Como el objetivo principal que busca este módulo es disponer de toda la información contable y administrativa que permita realizar los análisis de forma más rápida y eficiente, en la ventana principal nos encontramos con una pantalla dividida en dos partes. En el lado izquierdo, unos análisis administrativos y en la parte derecha, unos análisis contables. Ambos están presentados de forma gráfica y dan una muestra inicial del estado de la empresa. En cuanto a la parte administrativa, encontramos un primer análisis de las ventas por mes del año actual, el cual también incluye el promedio y ubicándose sobre cada una de las barras del gráfico, muestra los respectivos valores. Estos gráficos, para un mejor análisis, pueden ser visualizados de varias formas, en barras, líneas, pastel, área, y permiten ser observados en 3D o en 2D, simplemente presionando el botón 3D. Además, pueden ser impresos o descargados en formatos como imagen o un documento PDF. Podemos observar y analizar las ventas por vendedor. En este análisis, la variable principal es el vendedor y nos permite observar de cada uno de ellos, no sólo el porcentaje que ha ocupado en el total de las ventas, sino también el valor total de las ventas de lo que va corrido del año. Tenemos también disponible un análisis de las ventas por producto, en el cual el sistema nos mostrará los productos más representativos o más vendidos, y de igual forma podremos observar el porcentaje que ocupa cada uno de ellos dentro del total de las ventas, sino también el valor total de las ventas de este producto en el año actual. Está disponible de igual manera el análisis de las ventas por cliente. Podremos, mediante este, observar nuestros clientes ordenados del que más nos ha comprado al que menos nos ha comprado, monetariamente hablando. Asimismo, disponemos de un análisis histórico mensual, el cual nos permite ver históricamente y mes por mes las ventas que ha realizado la empresa. Este también permite observar el valor total de las ventas del mes, sobre el cual se ubique el puntero del mouse. Y también, de un análisis histórico anual, mediante el cual podremos observar acumuladas las ventas de cada mes de toda la historia de la empresa, lo que nos va a permitir observar cuál ha sido históricamente el mejor mes del año. Por último, en la parte administrativa está el análisis gráfico de las compras, el cual nos permite ver cómo ha sido el comportamiento de las compras durante el año actual. En cuanto a la parte de contabilidad, encontramos primero que todo un análisis de las cuentas de balance, en el cual podemos observar de forma porcentual y en valores cómo están distribuidos nuestro activo, pasivo y patrimonio. Con estos análisis, encontramos la misma característica de poder ver el gráfico de diferentes formas y si se desea, en 3D o en 2D. El segundo análisis contable que encontramos es el de los ingresos, el cual nos permite observar cómo ha sido el comportamiento de la cuenta de ingresos durante el año, y al lado de este podemos observar cómo ha sido el comportamiento de las cuentas de gastos y costos, la 4, 5, 6 y 7, también durante todo el año. Y al final, en un solo gráfico, encontramos el comparativo de los ingresos versus los gastos y la diferencia producida entre estos dos. Además, tenemos también la posibilidad importantísima de poder seleccionar cualquier año para realizar estos análisis.